¡Suscríbete! ¿Encontraste algo? Sí, pero no se le ve la cara Lo importante es que está adentro ¿Quién vota a favor de perseguir al asesino? Ahora resulta que cazar a un hombre es mucho más justo que hacer que lo detenga la policía Tenías que haberte ido Yo no metí a la señora esa Con esa gente tienes que tener pruebas Tenga en cuenta que mentiría a la policía es un delito Y los delitos se pagan con soborno, ¿verdad, comandante? ¿Te están buscando? ¿La policía? No Todos Tienen un testigo El día ese que ustedes dicen que no pasó nada Tres jovencitos entraron a la zona y yo quiero saber dónde están ¿Y qué van a hacer si lo atrapan vivo? ¿Qué van a hacer, dime? Falta otro muerto, sigan buscando Caroleo, soy Miguel, me van a matar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime dónde estás En la zona En la zona Só que estoy sincilla en la zona ¿Qué van a hacer? No